Para las empresas, muy posiblemente sea difícil cada vez implementar más personas en su plantilla. ¿La opción de los freelancers es válida? Hoy lo revisamos con la experta, así que acompáñame. Emprendedores en el Mundo Digital 719. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital. Dale, el podcast en que hablamos sobre todo lo que tenga que ver con los negocios en el mundo digital. Ya seamos profesionales, pymes, empresas grandes y pues queremos posicionarnos, queremos manejar social selling, queremos incrementar nuestra comunidad y bajo esto pues debemos utilizar diferentes herramientas, estrategias, personas, equipo técnico. De hecho, por eso hoy quiero dedicar el podcast a todas aquellas empresas que contratan freelancers y también aquellos freelancers profesionales que pues de manera independiente brindan sus valiosos servicios a diferentes empresas sin estar en nómina, ¿no? Pues bueno, ¿por qué? Porque la invitada de hoy nos va a contar sobre los beneficios de las empresas que podrían obtener las empresas al momento de contratar freelancers. Y pues nada, con esta dedicación, ahora sí vamos a invitarles, ya saben, siempre dentro de cateman.com tenemos el servicio, varios servicios, la academia, los servicios de marketing digital también y las mentorías. Las mentorías para todos aquellos profesionales dentro de LinkedIn que quieren implementar una buena estrategia, implementar un buen social selling dentro de LinkedIn y ampliar esa comunidad de aquellos potenciales clientes que estarían interesados en su propuesta de valor. En todo caso, echa esta invitación cordialmente, ya saben, catiaman.com es las mentorías, podrán ver más información, será un placer estar atendiéndoles. Vamos con nuestra invitada del día de hoy. Hoy nos acompaña Patricia Gutiérrez. Hola Patricia, qué gusto y gracias por estar aquí en el podcast. Ok, muchas gracias Katia por invitarnos y mucho gusto a todas las personas que sintonizan el programa. Agradeciendo la sintonía y lista para las preguntas y para compartir toda la información que necesitan saber para contratar freelancers. Claro que sí, muchísimas gracias más bien a ti por pasarte por el podcast. Y bueno, en base a la introducción que habíamos hablado antes de adentrarnos en todo lo que es, ¿qué es un freelancer? Seguramente habrá gente que posiblemente no lo sepa o no se entienda muy bien. O sobre todo las empresas tengan como un tabú para contratar freelancers por X circunstancias. Eso lo vamos a desmitificar ahora. Pero antes, ¿quién es Patricia Gutiérrez y a qué te dedicas? Bueno, hablando un poco sobre mí, soy redactora dentro del sitio de Soy Freelancer. Yo me encargo principalmente de los contenidos para el blog, para redes sociales, de la coordinación de proyectos y asesoría a los clientes que necesitan apoyo, precisamente empresas que están interesadas en contratar dentro de la plataforma, pero necesitan ayuda porque es la primera vez que contratan, porque no saben cómo funciona la contratación a través de internet o cómo es el tema del pago de honorarios, por ejemplo. Entonces, yo me encargo de contenidos y soporte a empresas. Qué bueno, y justamente todas aquellas inquietudes seguramente tendrán los oyentes de nuestra audiencia, aquellas empresas que tengan de pronto esas dudas, cómo funciona, puedo contratar a una persona que esté en otro país que no necesariamente sea el mío, que lo vamos a revisar. Mi querida Patricia, cuando nosotros pensamos en freelancers, pensamos en aquellos profesionales, normalmente ya tú miras corrigiendo, que sean diseñadores, que sean expertos en ciertas áreas, habrá ciertas áreas que son más demandadas dentro del freelancer, pero ¿cuáles son las profesiones que más están siendo ahora demandadas para ser freelancers o que están entrando dentro de su plataforma? Sí, efectivamente, un freelancer es un profesional que trabaja de manera independiente para uno o varios clientes, pero es él quien hace como la gestión completa de ventas, de atención al cliente, etcétera, sin llegar a ser una agencia, porque una agencia es un equipo de personas, un freelancer lo hace el solo, y las áreas principales son las tecnológicas, es decir, todo lo que se hace en línea está siendo muy demandado, pero sobre todo las áreas de programación, de desarrollo, por ejemplo, desarrollo de aplicaciones, desarrollo de nuevas plataformas para ofrecer herramientas digitales a otros usuarios, para que las empresas tengan sus sitios web, sus blogs, diseñadores gráficos, expertos en marketing digital, en optimización SEO, toda el área como de digitalización de los negocios y de diseño es muy demandada, así como también las áreas de redacción y corrección de estilo, que muchas personas pues obviamente quieren hacer sus publicaciones, ya sea en la web o ya sea de manera física, a través de libros, de revistas, es un área muy solicitada también. Interesante, ¿no? Y justamente han de tener una avalancha de solicitudes por el tema de la pandemia, esto se masificó, se aceleró muchísimo, todos los negocios ya, al menos en América Latina, ciertos países estaban como que despertando recién, ¿no? A diferencia de otros como por ejemplo España que tienen ya mucho más desarrollado el tema digital. Tú bien has mencionado que todo este ecosistema de diferentes roles profesionales dentro de los negocios digitales son ya los más demandados. Cuando nosotros tenemos, en este caso, su plataforma, ya nos irás comentando un poquito y claro, al final vamos a poder ver, van a quedar en las notas del programa todos los enlaces para aquellas personas, tanto empresas como profesionales que quieran acceder a esta plataforma, ¿no es cierto? Por ejemplo, ustedes están, y ahí me confirman, radicados en qué país, pero si yo estoy en otro lado, esto es el tema de una plataforma internacional, te pueden ver, por ejemplo, acá desde donde se transmite esto desde Ecuador y ustedes pueden estar en tal parte y contratar o pedir o enlazar a una empresa de otro país con un profesional de otro. Cuéntanos un poquito, ¿cuáles son estos desafíos incluso con el tema de la moneda y el tema de la contratación que tú has podido palpar? Bueno, sí, la plataforma funciona como un intermediario entre quien quiere contratar a un profesional independiente y quien ofrece el servicio. Es como un intermediario de confianza porque en ocasiones sí ha pasado, y con la digitalización natural, querer contratar personas a través de internet, pero sí ha pasado, por ejemplo, que como empresa o como cliente le encargo un trabajo a alguien, le pago un anticipo, no me cumple o me hace un trabajo mal o desaparece con el dinero, son cosas que han sucedido. No es lo usual porque los freelancers normalmente son personas cumplidas, son personas que se toman en serio su trabajo, pero sí que ha llegado a ocurrir que personas se desaparecen y no hay manera de recuperar la plata ni de recuperar nada, o incluso de que mejore el trabajo. Entonces, la plataforma en ese sentido media entre quien solicita el servicio y quien lo ofrece porque el cliente puede contratar, ya sea que esté en el mismo país que el profesional que contrata o en uno distinto, puede elegir a una persona de cualquier país, encargarle el trabajo, y la plataforma funciona mediante depósito en garantía, que es también conocido como scroll. Esto quiere decir que el cliente paga por anticipado dentro de la plataforma el valor de los servicios del freelancer. Luego, el freelancer empieza a hacer el trabajo y cuando finaliza el trabajo y el cliente da por aceptado la calidad y el formato en el que lo necesitaba, libera el pago. Por supuesto, dentro de la plataforma misma existe una consola de trabajo donde el cliente puede ir dando seguimiento. No es que hasta el final va a decir, no, este trabajo no lo quiero, sino que puede ir dejando una retroalimentación al freelancer para que así la persona sepa que está haciendo bien el trabajo o si debe corregirlo, no hasta el final, sino que a medio camino. En cuanto a la pregunta de dónde estamos radicados nosotros como empresa, nosotros nos encontramos en El Salvador, pero la plataforma funciona para todos los países de habla hispana, tenemos usuarios registrados principalmente en México, pero también Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, España, es decir, todos los países de habla hispana, tenemos usuarios e incluso comunidad hispana en Estados Unidos también se encuentra registrada dentro del sitio y pueden contratar y pueden encontrar también proyectos, es decir, los freelancers pueden encontrar proyectos dentro de la plataforma en español. Hay excepciones de trabajos de traducción y eso, pero principalmente todos los proyectos se publican en español y eso creo que ha generado confianza entre los usuarios porque en nuestro idioma nos entendemos mejor, obviamente. Y respecto al pago, nosotros recibimos pagos en dólares porque es como el, claro, es la divisa, bueno, no solo es la moneda que corre aquí en el país, sino que es la divisa como que marca los precios del resto de Latinoamérica, es decir, cuando nosotros hablamos de pesos colombianos, de pesos mexicanos, casi siempre se pregunta cuál es la conversión a dólares. En España pasa que se utilizan euros, pero como nosotros los pagos los realizamos mediante la plataforma de PayPal, esa misma se encarga de convertir a euros lo que nosotros pagamos en dólares. Entonces, los usuarios tienen la opción de retirar el dinero de PayPal a través de un banco local en su moneda local. ¿Cuáles son los países que más utilizan como empresas los servicios de los freelancers? Como clientes principalmente tenemos España, Estados Unidos, Venezuela un poco y Colombia también son como los principales países que publican ofertas y de quienes requieren directamente la asesoría como empresas, de quienes nos buscan y nos dicen, no, mire, yo no me quiero complicar, ustedes háganlo, ustedes busquen al freelancer, ayúdenme a plantear mi proyecto, etc. Podría decir que Estados Unidos, quizás México, Colombia un poco, España y por supuesto El Salvador que es nuestra sede y mucha gente nos conoce, entonces atendemos bastantes clientes locales. Ahora la pregunta del otro lado, aquellos profesionales que están dando sus servicios, ¿de qué países ustedes congregan más a esos profesionales o es de manera equilibrada en todos? Existen países que tienen bastantes, es decir, las grandes ciudades siempre tienden a atender más usuarios, más representatividad de usuarios dentro de casi cualquier plataforma. México obviamente es de los países más grandes, les seguirá quizás Colombia, Argentina, España, Ecuador, Perú, Chile y un poco también República Dominicana, pero es bastante menos. Increíblemente Centroamérica es de los que menos tenemos registrados, El Salvador se encuentra en Centroamérica, pero es una región que quizás todavía no está muy al día con temas de contratación online, a pesar de que en la pandemia sí se incrementó, sí se ha visto un incremento. Claro, ahora, ¿qué les podrías decir a aquellas empresas que están dudosas? Decir, a ver, pero ¿cómo yo puedo confiar en que alguien que ni siquiera le conozco, que está de pronto en otro país, haga bien mi trabajo? ¿Qué les podrías decir? Y eso, y adicional, más bien preguntas o inquietudes tuyas que has vivido ya que estás en esta asesoría de las empresas, ¿cuáles son los principales temores, obstáculos que tienen las empresas para lanzarse a contratar freelancers? Bueno, en primer lugar, quizás respondiendo a esta última pregunta, los principales temores son el tema del cumplimiento y también ocurre que muchas empresas tienen una modalidad de contratación que es como por licitación y que los pagos se realizan a tantos días. Entonces dicen, no, o sea, ¿cómo voy a contratar un freelancer si yo pago a 90 días? Yo necesito una agencia, necesito una empresa que le pueda dar un queda y que venga a cobrar hasta dentro de tantos días. Entonces, en ese sentido, como las políticas empresariales tardan un poco más en reescribirse, en reestructurarse, que la gente en adaptarse a las necesidades, sí ha habido como un poco de dificultad en ese sentido, que la mayoría de empresas nos preguntan, mire, pero ¿y cómo vamos a hacer? O sea, nosotros no podemos pagar por anticipado, ¿verdad? Entonces, nosotros, como soy freelancer, como plataforma, también ofrecemos el servicio de hacer nosotros la contratación, hacer los pagos al freelancer y recibir el pago de la empresa posteriormente. Eso es cuando son clientes empresariales, es decir, no un cliente individual o no un trabajo pequeño, sino, por ejemplo, si viniera que Grupo Unilever, por ejemplo, y dijera, bueno, vamos a contratar freelancer, lo podemos hacer de esa manera. Y en ese sentido, una agencia de contratación de talento puede ayudar a las empresas, pero sobre todo, y acá viene la respuesta a la siguiente pregunta, en cuanto a la contratación, en cuanto a decir cómo voy a estar seguro de que en otro país me van a atender igual de bien, bueno, los freelancers son personas acostumbradas a trabajar para diferentes tipos de clientes, normalmente tienen más experiencia o conocen más diversidad o han trabajado en mayor diversidad de proyectos que un profesional que ha trabajado, digamos, fijo en una empresa. Son profesionales muy versátiles que incluso pueden aportar ideas nuevas, ideas que la empresa no tiene, nuevas formas de ver las cosas e ideas de otros países. Pero también es importante mencionar que como plataforma nosotros también le podemos ofrecer al cliente ayuda para encontrar freelancers dentro de su ciudad. Hay muchas personas que necesitan algo muy específico, que dicen, no, es que yo necesito alguien que comprenda, por ejemplo, en el tema de la redacción o en el tema del diseño, alguien que comprenda la localidad, lo cotidiano, lo que vivimos. En ese sentido, nosotros podemos ayudarle a los clientes y es por ello que trabajar a través de una plataforma freelance y sobre todo si tiene un servicio personalizado con el cliente es una manera de asegurar el cumplimiento y también por la forma de pago que se entregue el pago hasta que finalice el proyecto, sino nosotros ayudamos a conseguir a otro freelancer que se adapte a las necesidades del cliente. Interesante, ¿no? Esta adaptabilidad de los freelancers que bien mencionas, claro, son personas que de pronto ya han pasado con diferentes empresas, tienen una visión mucha más global y pueden dar un valor agregado más complementario a las empresas. Entiendo entonces, así en base a tus comentarios, que ustedes siempre, o bueno, más bien los freelancers, siempre que acceden a contratar el servicio, ustedes aseguran el pago antes y una vez que el pago esté hecho, ustedes hacen la verificación de que todo esté correcto y hacen el pago, excepto estas empresas grandes que posiblemente habrá una negociación ya media particular, pero porque justifica el proyecto, ¿no es cierto? Y el volumen y digamos que ustedes de ahí asumen el riesgo, porque la idea es escoger y pagar al freelancer antes, pero ustedes asumen ese tiempo que las grandes empresas normalmente se malacostumbran, diría yo, en hacer pagos demasiado tarde, pero bueno, que es parte de estas cosas, ¿no? Qué interesante, mi querida Patricia, todo lo que nos comentas, estas nuevas formas que no son nuevas, digamos que no son nuevas, pero que ahora están como que masificándose más este tipo de contrataciones, porque yo también diría que flexibiliza, las empresas ya no necesariamente tienen que contratar a alguien en plantilla, porque pues no le da de pronto los ingresos, pero sí para proyectos puntuales, es utilizar los servicios de estos freelancers que pueden ser indicados a la hora de justamente solventar alguna inquietud puntual que deba tener la empresa. Si yo soy empresa y yo quiero entrar, digo, a ver, perfecto, yo necesito a alguien de copywriter para que trabaje o gestione todo el texto de mi web. Voy y contrato, no sé, y me invento yo, porque no he visto tampoco los costos, el costo de un copywriter, no sé cuánto estará la hora, y de ahí en base a ustedes, ¿cuánto es, si se puede conocer un poco, la comisión o el porcentaje que obviamente, por toda la cuestión que hacen ustedes, se incrementaría el costo hora del freelancer para la empresa, por sus honorarios? Sí, bueno, generalmente, como cada rubro de trabajo es bien diferente, hay formas diferentes en las que los freelancers calculan sus tarifas. Por ejemplo, un programador a lo mejor estima el tiempo en horas que va a demorar o en días en el que va a demorar en realizar el proyecto, otros lo hacen por time and materials, que es lo de tiempo y materiales, y en el caso de los diseñadores es por diseño, y depende un poco también del tamaño y de la complejidad, y en el caso de los redactores, generalmente se cobra por millar de palabras y la traducción por página. Entonces, cada freelancer tiene su manera de estimarlo, depende casi siempre, uno, del país de origen del freelancer, porque sí que es cierto que en los países más grandes, como son ciudades más caras, los freelancers cobran un poco más que en países un poco más pequeños. Con base en su profesión y en el nivel de dificultad técnica, los freelancers pueden establecer sus tarifas e incluso presentarle una oferta al cliente y negociar a través de la plataforma con el cliente para ver una mejora en los precios, ajuste en los servicios para lograr llegar al presupuesto del cliente. En cuanto a la comisión de la plataforma, nosotros cobramos al freelancer, es decir, del pago final del freelancer, nosotros sí realizamos un descuento que es del 20%, es similar en todas las plataformas, pero a nuestros usuarios élite les cobramos la mitad por estar suscritos ya al servicio élite, cobramos solo el 10% de comisión sobre proyecto finalizado y el cliente paga lo que cobra el freelancer más 5 dólares, que es, bueno, 4.99, que es una tarifa fija que nosotros cobramos por el servicio de Scrow, o es decir, por mantener ese dinero guardado hasta que el freelancer completa el trabajo, es decir, es una tarifa bastante pequeña, pero es una garantía, es una garantía que tiene el cliente de mejor contratar dentro de la plataforma, porque nosotros damos seguimiento de cerca a todos los proyectos para que si en caso se presentara alguno que tenga una dificultad, que el freelancer no se ha comunicado, o que no le ha entregado, entonces el cliente tiene la seguridad con esos 5 dólares de que no se le va a pagar al freelancer, que le vamos a ayudar a buscar a alguien más, y que en caso de no existir nadie se le va a reembolsar el dinero de los honorarios que estaba depositado. Qué interesante este manejo del modelo de negocio, ¿no? Ahora tú mencionaste un poco del tema de la suscripción, es decir, aquel freelancer que diga no me interesa estar siempre buscando negocios por esta plataforma, ¿cuánto es el costo de suscripción? ¿Hay un tema mensual o anual? ¿Cómo se maneja? Bueno, hay dos tipos de suscripción dentro de Soy Freelancer, contamos con la membresía Scout, que es gratis para todos, gratis siempre, y con la membresía Élite, que tiene un costo de 7.99 por mes, solo que nosotros no implementamos la modalidad de cargo automático, es decir, si a mí se me terminó la membresía, yo decido si quiero volver a renovarla, porque hay servicios que renuevan automáticamente y uno se queda, pucha que me cobraron, me cobraron la cuota y no usa el servicio, o yo me iba a desuscribir, o no me avisaron que ya venía mi nuevo cobro de membresía, entonces nosotros no lo hacemos de esa manera, nosotros hacemos el cobro, digamos, una vez, y si el freelancer se quiere volver a suscribir o a mantener el alta en membresía Élite, entonces él puede hacerlo manualmente, cuesta 7.99 y la diferencia entre la una y la otra es que con la membresía Scout, el freelancer puede aplicar hasta tres proyectos por día, es decir, de todos los que se encuentran publicados, es decir, quiero este, este, y este, y a esos tres, cada 24 horas tiene acceso a ofertar, digamos, para tres clientes distintos, en cambio con la membresía Élite puede ofertar a todos los que quieran, por otro lado, la membresía Élite puede, permite usar el chat dentro de la plataforma y también adjuntar archivos a la oferta que manda, es decir, tiene ventajas, obviamente, sobre, sobre la membresía Scout, pero, todos tienen la posibilidad de ofertar y sobre todo, depende también bastante, nosotros le damos bastante importancia al perfil de la persona, es decir, tratamos de fomentar que el freelancer tenga un buen portafolio, que presente una buena oferta al cliente, porque en la medida en que la oferta sea de calidad, tiene más posibilidades de ser contratado por un cliente, ¿verdad? Entonces, sí, fomentamos la suscripción, obviamente, pero también fomentamos mucho la calidad, la calidad del portafolio, de presentarse, del perfil, nuestro blog precisamente toca temas de consejos para freelancers, cómo comenzar, cuánto puede cobrar, cómo conseguir más clientes, qué tipo de proyectos no debería aceptar, cómo gestionar su tiempo, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, sí, los freelancers tienen como apoyo también, de parte de la plataforma, y por supuesto, cuando necesitan soporte, también se los brindamos. Qué maravilla, bueno, yo aplaudo este tipo de, de, de softwares, digamos, o de empresas que son intermediarias, ¿no? Y buscan conectar la necesidad con la demanda, y dentro de este proceso, pues apoyar a ambos clientes, porque tienen clientes de ambos lados, mi querida Patricia, nuevamente, bueno, el tiempo se nos queda corto, mil gracias, seguramente habrán de los dos lados, empresas que quieran contratar ya, profesionales, y aquellos profesionales que quieran conocer más sobre cómo ser freelancers, e incluso entrar en tu blog, y revisar todo el valioso material que tienen, ¿dónde les pueden encontrar? Pueden encontrarla, bueno, principalmente la información se encuentra en nuestro sitio, que es www.soyfreelancer.com, pero también nos pueden encontrar en Facebook como soyfreelancer.com, en Twitter, y en Instagram como soy-freelancer, y en LinkedIn, también estamos como empresa, como soyfreelancer, dentro del blog del sitio, pueden encontrar toda la información, tanto para freelancers como para empresas, pero también estamos disponibles a través de nuestro correo del soporte, para las personas que necesiten mayor información, o preguntar cosas más puntuales, pueden escribirnos a soporte, arroba, soyfreelancer.com. Excelente, mi querida Patricia, te voy a pedir que me mandes estos en glases, todos ellos van a estar en las notas del programa, para todos aquellos que quieran revisar en más detalle, y acceder a estos valiosos servicios, pues que da la plataforma soyfreelancer.com, y pues ver, que en realidad es un mecanismo, es una solución más fácil, adaptable, para que tanto, digamos que el ecosistema, emprendedor digital, se ha visto básicamente, beneficiado con este tipo de acuerdos, que hay una relación ganar-ganar, que de eso se trata, así que mi querida Patricia, nuevamente mil gracias, y gracias a la audiencia por escuchar el podcast, en las diferentes plataformas, Spotify, Google Podcasts, iVoox, iTunes, en el formato de video en YouTube, por estar ahí del otro lado, porque sin ustedes esto no existiría, por favor compartan el contenido completamente gratuito, si saben de algún profesional, que necesite implementarse, emplearse, pues esta opción puede ser interesante, o del otro lado, empresas que necesiten contratar a alguien, pues compartan este contenido, es gratuito, y la idea es apoyar y empoderar a todos aquellos, que están queriendo poner sus negocios en digital, de eso se trata, así que pues bueno, con esto terminamos, se les quiere mucho, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana, para terminar y rematar la semana, con un segmento en el video blog, en el podcast, así que no se lo pueden perder, un abrazo, chau chau. Gracias.